Soy Pablito y yo soy el Chinky y somos los vocalistas de Redumba Guacho Toda nuestra música la escuchas con DJ Aki Mix Toda la palma arriba, toda la palma arriba, toda la palma arriba ¡Vamos! Pasaron las horas, los días que no sé nada de ti Pensando en ti me apresiona, me duele, ya no sé qué hacer Sentí las noches son largas y te les deje de otra a ti Quiero que vuelvas junto a mí Amaneció yo viejo y yo salí en la cama Y tu amor salió por la ventana Me extraño tanto y no sé qué hacer Yo voy a enloquecer Amaneció yo viejo y yo salí en la cama Y tu amor salió por la ventana Me extraño tanto y no sé qué hacer Voy a enloquecer Dale, ché, Aki Mix Perdón a todo cuando yo no supe valorarte así Mami Amaneció yo viejo y yo salí en la cama Y tu amor salió por la ventana Me extraño tanto y no sé qué hacer No voy a enloquecer Amaneció yo viejo y yo salí en la cama Y tu amor salió por la ventana Me extraño tanto y no sé qué hacer No voy a enloquecer Amaneció yo viejo y yo salí en la cama Y tu amor salió por la ventana Me extraño tanto y no sé qué hacer Voy a enloquecer Vamos a ir yo, yo vengo, yo sentí en la cama Vamos a ir yo por la ventana Me extraño tanto y no sé qué hacer Voy a enloquecer